Todos sabemos que la guelaguetza oaxaqueña es así, pero venir a Oaxaca y vivirla con los cinco sentidos es algo así. Ven a Oaxaca y si parte de la fiesta cultural más grande de América Latina, guelaguetza, un regalo de color y alegría. Ven a Oaxaca, tienes que vivirlo. ¡Gracias!